Cada día las personas son más conscientes del consumo de productos que les son sanos a su organismo. Y es precisamente donde ha tomado mucha fuerza el buscar productos orgánicos. Sin embargo, existe el mito de que el orgánico es económicamente inalcanzable para ciertos sectores de la sociedad, cosa que es totalmente falsa, ya que en Organic & Fresh, una empresa mexicana y preocupada por hacer productos libres de pesticidas que hacen mal a tu organismo, llegó precisamente para innovar y presentar toda su gama de productos a un precio al alcance de la mano de todas y todos. Somos una empresa que cuenta con todas las normas y certificaciones que avalan la producción de productos orgánicos. Organic & Fresh tiene una misión muy importante que es satisfacer a todos aquellos que quieren consumir productos en estado natural, 100% libres de venenos que pueden traer consecuencias a largo plazo en tu salud. Hoy en día al consumir un producto orgánico ya es una necesidad y para ello ha llegado Organic & Fresh.